bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver como clonar un disco duro de forma gratuita y voy a intentar pasar este disco duro de 320gb que tiene instalado windows 11 a esta unidad ssd de 120gb de paso en este video voy a ir respondiendo sobre la marcha a las preguntas que han sido muchas que me habéis hecho en los dos videos anteriores que hice sobre este mismo tema este video sirve para cualquier pc pero si tienes un portatil obligatoriamente tendras que usar un adaptador usb a puerto seria lata para poder conectar dos discos a la vez este tipo de adaptadores tambien puede conectarse a discos de 3,5 pulgadas pero en este caso tendrias que suministrar energia a través de un alimentador que trae este adaptador si es para un disco de 2,5 pulgadas no es necesario alimentacion extra yo voy a seguir el tutorial usando el adaptador para conectar el disco pero en un pc de sobremesa y asi veis que tal funciona el adaptador y en este video voy a usar otro programa que se llama macrium este programa lo descargamos desde la web hay dos versiones gratuitas una para empresa y otra para uso particular yo voy a descargar esta de aqui abajo y marcamos que necesito una licencia de uso lo que acabo de descargar es un archivo que descarga el programa y por defecto te lo descarga en la carpeta download abrimos el programa y vamos aceptando los terminos de contrato pulso en next marcamos la casilla para uso personal y llegamos a este punto que nos pide un email bueno pues actualmente no es necesario poner el email asi que le damos a siguiente sin poner el email pero por experiencia en otros videos con programas de este tipo y leyendo los comentarios del video anterior si que os digo que puede que en un futuro para usar este programa tengais que introducir el email y tengais que poner un codigo que os llegara el email para poder usarlo pulsamos en next y en install el programa detectara los discos duros y sus particiones arriba tenemos el disco marca itachi donde tengo windows que esta en ntfs y tiene las tipicas particiones que crea windows al instalarlo tengo la particion con letra c donde esta windows y la letra d es una particion que yo he creado posteriormente para guardar cosas si marcamos todas las particiones se crearia un clonado completo pero en este video voy a dejar esta particion sin clonar de forma que se clonaria toda la particion c con windows con sus programas y todo lo que hay en c y por supuesto tambien es importante que todas las pequeñas particiones que crea windows se clonen sino no inicia el sistema como veis se puede clonar un disco mas grande a uno mas pequeño pero respetando siempre que la parte que hemos ocupado en el disco de origen no sea mayor al espacio total del disco de destino pulso en clon disc elijo la unidad ssd que es kingston lo digo para que luego tengais como referencia la marca o la capacidad de la unidad que tengais en vuestro pc y pulsamos en next y aqui en finish y desmarco la creacion de un archivo xml y aqui me avisa que se va a borrar todo lo que hubiera en el disco pero como no hay nada pues bueno da un poco igual desde esta opcion podemos elegir que se apague el pc cuando termine porque puede tardar varias horas ya depende de los gigabytes que vayamos a pasar una pregunta que me habeis hecho es si se puede pasar solo windows sin los programas instalados por nosotros bueno pues no se puede lo que estoy haciendo es crear una copia exacta y el programa copia todo lo que tengas en las particiones que hayas seleccionado otra cosa que si se puede hacer con este programa que si quereis hago un video es en el caso que tengamos windows recien instalado crear un archivo de imagen de ese sistema limpio para en un futuro volcar esa imagen de forma que restauraríamos en pocos minutos nuestro pc con un windows totalmente limpio tal y como hemos creado la imagen anteriormente bueno pues ha tardado 23 minutos usando el adaptador usb que es mas lento si conectamos el disco directamente a un puerto seria lata de la placa base tardaria un poquito menos aqui te dice la velocidad de escritura y lectura bueno pues ya tenemos las dos unidades que son totalmente iguales solo se diferencia en que la unidad ssd no tiene una de las particiones que no he querido copiarla ahora desconecto la unidad ssd y apagamos el pc para conectar la unidad ssd en el mismo puerto seria lata donde estaba el otro disco duro en principio al ser el mismo puerto seria lata no tienes que configurar nada en la bios de todas formas puedes entrar en la secuencia de arranque en mi caso es pulsando f12 y tenemos aqui la unidad ssd como windows boot manager que es esa la que nos inicia el sistema windows si quereis tener las dos unidades conectadas a la vez y poder arrancar por una u otra segun te venga bien en ese caso si que deberiamos especificar en la bios que unidad con windows boot manager queremos por defecto y aqui cada bios es distinta dependiendo de la marca asi que busca boot o secuencia de arranque y posiblemente estara en ingles otro de los comentarios que me habéis mandado es que al conectar las dos unidades a la vez como que se pierde el clonado desaparece la opcion de poder arrancar con el disco nuevo no aparece en la secuencia de arranque bueno pues yo lo he solucionado de la siguiente forma entramos a nuestro windows con el disco antiguo que si que podremos iniciar vamos a macrium y aparecerá el disco nuevo con el clonado exactamente igual a como lo hemos dejado pero realmente no inicia bueno pues pulsamos clone disk en el disco viejo seleccionamos como destino el disco nuevo y vamos a arrastrar las pequeñas particiones de sistema que se han corrompido se trunca el inicio al haber dos discos iguales en el mismo pc dejamos la particion c sin marcar y aqui en opciones avanzadas tenemos un tipo de clonado mas lento pero yo lo dejo por defecto sin cambiar nada mas de esta forma pulsamos en siguiente y esta clonacion no tarda casi nada son 26 segundos pues es muy poco lo que hemos marcado en esta ocasion bueno pues fijaos aqui estoy en windows 11 con el disco mecanico el antiguo el lento donde la unidad c es de 199 gigabytes reinicio el sistema y entro en la secuencia de arranque elijo la unidad ssd que por cierto es mucho mas rapida y en unos segundos ya estoy en el otro windows donde la unidad c es de 111 gigabytes bueno pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en el proximo video